Trabajamos Trabajamos basados en una promesa de Dios Trabajamos por esa visión que el profeta dio Cuando el con su mano ante el territorio marcó Señalando el lugar donde es pronto la gloria de Dios Se manifestará Trabajamos basados en una promesa de Dios Trabajamos por esa visión que el profeta dio Cuando el con su mano ante el territorio marcó Señalando el lugar donde es pronto la gloria de Dios Se manifestará Yo respaldo Yo respaldo Este proyecto de esta gran calpao capital Yo respaldo Yo respaldo Con todo mi corazón Y con todas mis fuerzas Y con todo lo que tengo Y con todo lo que Dios me dé Y con todo lo que Dios me dé Yo respaldo Este trabajo que está haciendo Que está llevando a cabo la calpa en Puerto Rico Y lo respaldo Con todo mi corazón Con todas mis fuerzas Y con todo lo que Dios me dé Y con todo lo que Dios me dé Y con todo lo que Dios me dé Este proyecto de esta gran carpa o cartera Yo lo espanto Yo lo espanto Con todo mi corazón y con todas mis fuerzas Y con todo lo que tengo Y con todo lo que Dios me dé Y con todo lo que tengo Y con todo lo que Dios me dé